Estás escuchando Radio Continental, AM590, gente de radio. En el Día del Migrante, Internacional del Migrante, nos visita Diego Barovero, que es autor de textos vinculados con los migrantes, sobre todo del barrio de La Boca. Diego, bienvenido, buenos días. Buen día y muchas gracias, Jorge. Un placer, un placer. Tengo aquí varios libros marcados, Radicalismo, un siglo y cuarto de historia argentina, y tengo un capítulo que habla del radicalismo en La Boca, el 90, la unión cívica y la revolución, pero esto también tiene que ver con aquellos que llegaron de otras tierras. Sí, fundamentalmente porque el barrio de La Boca, al que hacíamos referencia precisamente por este día, fue siempre uno de los polos de atracción de toda una corriente inmigratoria, fue sin lugar a dudas, te diría, casi aluvional, porque no fue planificado. Si bien esta constitución que rige en la Argentina desde 1853, ya en su preámbulo, establecía que estaba destinada a regir para todos los hombres del mundo que desearan habitar el suelo argentino, tampoco hubo una planificación explícita. En el barrio de La Boca particularmente, Puerto Natural del Río de la Plata, donde llegaban aquellos primeros inmigrantes, a mediados del siglo XIX ya se estaban asentando caceríos, casi digamos ranchos, que fueron, digamos, si se quiere, muy aventureros, porque eran zonas anegadizas, pantanosas, no estaban debidamente preparadas para el establecimiento de una comunidad que habitara establemente allí. Y sin embargo La Boca fue creciendo en torno a ese espíritu que en gran medida tiene que ver con lo que vos comentabas en tu inicial introducción al bloque, era la cuestión de la solidaridad, la cuestión del acoger, la cuestión de encontrar una nueva patria, sin renunciar a los orígenes, sin renunciar a lo que traían como acervo cultural, pero enriqueciendo lo que se estaba formando en esa nueva sociedad, que ya para 1870 adquiere La Boca un rango de autonomía jurisdiccional, se crea su primer juzgado de paz, se define su circunscripción electoral, se empieza a votar en el atrio de la primera iglesia de La Boca, que es la de San Juan Evangelista, que es la primera iglesia argentina puesta al servicio, digamos, conducida por la acción apostólica de los curas salesianos, de la obra de Don Bosco. Así que fíjate cuántas cosas que tienen que ver con la vida de los inmigrantes tienen que ver también con la cotidianeidad de la cultura que se fue generando en torno a esa aldea, como te digo, una aldea casi espontánea que se fue formando en torno al riachuelo, y después tuvo sus características particulares, ¿no? Todo lo relacionado con lo artístico, con lo intelectual, con lo gastronómico, con lo futbolístico. Bueno, Porquia, Antonio Porquia, Quinquela Martín, y hablamos de letras y pintura nada más. Claro, bueno, y fíjate ahí que tenés dos ejemplos categóricos, ¿no? De inmigrante e hijo de inmigrante. Antonio Porquia, un inmigrante calabrés, obrero tipógrafo, que andaba por la boca sin ser boquense, sin vivir en la boca, pero que se juntaba, se reunía en los atelieres de los artistas de aquel entonces, compartía las viejas tertulias de la bohemia artística, y ahí fue escribiendo aquellas máximas, aquellos pequeños pensamientos, aquellas poesías, hoy hasta podríamos emparentarlos con los haikus, que fueron llamadas Voces, cuya primera edición Antonio Porquia edita, con la agrupación Gente de Arte y Letras Impulso, en el año 1943, de la cual actualmente me toca ser presidente, y Porquia comparte esa edición, por supuesto, sin una visión comercial, porque además esa primera edición, cuando está en los depósitos de la imprenta que estaba enfrente, en la calle La Madrid, al 300, se incendia, con lo cual la edición, lo que sobra de la edición, lo que se logra rescatar, por la acción del agua y del fuego, queda prácticamente inutilizada, así se hace toda una donación masiva a las bibliotecas públicas y a las bibliotecas de las escuelas. ¿Qué impacto cuando abrís un libro, en este caso la palabra esencial, Antonio Porquia y sus voces, de Claudio Saez y de Coordinación, abrís el libro y ves la reproducción de la misma portada del libro que tenés en tu casa. En este caso, voces, Antonio Porquia, de Editorial Achet. Y además traducido a muchísimos idiomas, fundamentalmente adquiere relevancia internacional cuando Roger Callua lo traduce al francés, André Breton, también, bueno, y una gran influencia en la poética norteamericana. De alguna manera, Porquia fue uno de esos personajes inigualables de la bohemia y de la vida cultural boquense. Y vos introducías la figura de Quinquela Martín, ese niño abandonado en la casa de niños expósitos, que termina siendo adoptado por el matrimonio Chinchela, donde el padre era un inmigrante y la madre era una nativa de estas tierras, y lo crían, lo hacen trabajar en el puerto, y él, toda esa vivencia del trabajo, de la vida comunitaria, de la solidaridad barrial, termina siendo inspiradora de su magnífica obra, no solamente pictórica y plástica, en la que podemos decir que Quinquela es uno de nuestros grandes representantes, sino también en esa visión que él tiene de una comunidad unida, consolidada, porque él produce una revolución cuando empieza con su obra filantrópica, donando los terrenos y las construcciones que el Estado argentino termina aceptando para formar una escuela-museo, una escuela técnica de artes gráficas, un hospital odontológico, un teatro, un jardín maternal. Todo ese complejo que genera Benito Quinquela Martín, que es receptado por el Estado argentino, también demuestra de alguna manera cuáles eran los lazos y los vínculos que establecían los inmigrantes y sus hijos en una comunidad que estaba dispuesta a crecer, incorporando también ese acervo que traían los inmigrantes. Jorge arrancaba con la importancia de los migrantes y de la influencia en la cultura de cada país cuando llegan los inmigrantes y la nuestra. O sea, todos tenemos algún tipo de ascendencia italiana, española, etc. Sin embargo, también hay como un prejuicio, o se escucha a veces, esto de que los inmigrantes que vinieron acá eran como de lo peorcito, ¿viste? Siempre dicen, y bueno, pero ¿quiénes vinieron para acá? Los mejores se iban para Estados Unidos y los demás venían para acá. ¿Qué hay de cierto en eso? No, claramente es una actitud injusta. Es un concepto injusto, porque todos los que vinieron, los italianos, los españoles, los europeos orientales, ¿no es cierto? Los árabes, las distintas comunidades árabes, lo que trajeron fue su fuerza de trabajo, su fuerza de voluntad, sus ganas de construir un país. Realmente incorporaron e hicieron suya a la Argentina. Y vinieron a trabajar, vinieron a transmitir su cultura, sin por ello despreciar lo que encontraban. Era muy común que se produjesen luego estos entrelazamientos raciales, esta mezcla. La vida del conventillo, tan estigmatizada en alguna manera, que el conventillo es un protagonista central de Buenos Aires. A veces parece que el conventillo subió solamente en La Boca. El conventillo subió en Balvanera, en Almagro, en El Abasto, en Santelmo, en Montserrat. Esos conventillos eran centros de civilización, porque el patio del conventillo, el compartir el espacio, los espacios que eran comunes, exigían primero que todo respeto. Y eso se enseñaba. A mí me han llegado a contar, por ejemplo, las señoras que limpiaban las escaleras de mármol de las casas de inquilinato donde vivían, de rodillas y con lavandina, porque les gustaba tenerlo reluciente. Y se preocupaban porque sus propios vecinos vieran esas casas, los de las otras habitaciones, las vieran mejor cada día. Y también inspirar a ese ejemplo de querer estar cada día un poco mejor en cuanto a calidad de vida. Qué curioso. Cómo hemos involucionado. Porque hablábamos de los refugiados, del rechazo que provocan en Europa en particular, con políticas públicas que tienen que ver con eso, con inclusive algunos amagues políticos, sobre todo de la extrema derecha. Pensar que la extrema derecha acaba de formar gobierno en Austria, por ejemplo. Cosa que hasta ahora era increíble. Y así podríamos hablar de Holanda, de Francia y demás. Estados Unidos. Ahí me refería. Estados Unidos que es un país de inmigrantes. Definitivamente es un país de inmigrantes. Hoy le cierra las puertas a aquellos inmigrantes que proceden de determinados países musulmanes. Incluyó a Corea del Norte. Incluyó a Venezuela en esa ley o en ese decreto que amaga con convertirse en ley, pero que ya ha sido rechazado por varios jueces. Es decir, cuando en cierto modo el mundo más necesita del otro. Porque yo voy a poner un ejemplo. Japón. En Japón hoy se venden más pañales para adultos que para niños. Si no reciben inmigrantes, cosa que no van a hacer, evidentemente esa sociedad dentro de unos 30 años más o menos, no va a tener forma de pagar la jubilación. Hoy que aquí hablamos de reforma previsional, que estamos discutiendo la reforma previsional, bueno, todo sistema previsional requiere que haya gente que aporte al fisco para pagar las jubilaciones y las pensiones. Es un principio de solidaridad social. Es un principio de solidaridad social. Lo que se ve en Argentina, y lo digo inclusive con ojos de extranjeros, es una población joven que es hija de inmigrantes, pero que también sigue incorporando inmigrantes. Hoy es muy frecuente ir a cualquier negocio y encontrarse con un colombiano, con un ecuatoriano, con un venezolano, lo cual habla del preámbulo de la Constitución. Sí, de esa visión de apertura. Eso de apertura y que no te ponga obstáculos si venís con buena voluntad y venís a trabajar, por supuesto. Nosotros creo que tenemos la dicha de que como sociedad no hemos tenido una actitud racista en general en nuestra historia. hubo episodios muy contundentes, pero aislados y por eso digo episodicos, ¿no es cierto? No fue lo habitual. Y ya que hablábamos de La Boca, y que no traje el libro ese del que hablábamos con la producción porque está agotado, hay que tener en cuenta que en 1904 La Boca da un ejemplo cuando hace diputado, por primera vez a un dirigente del Partido Socialista, pero que es impulsado por los centros de obreros inmigrantes socialistas que lo apoyan a Alfredo Palacios, porque era un hombre que recorría La Boca buscando las necesidades a las que debía dedicarse el Estado para resolver cuestiones sociales, cuestiones laborales. El primer diputado socialista de América que como hablaba en español necesitaba un traductor en los conventillos, que hablara en Geneise, en el Genovés que era el argota habitual en los conventillos y en las calles de La Boca. Qué curioso, qué curioso. Que bueno, que la historia viva de Palacios surja de La Boca, nada menos. Que además era un hombre que su acción estaba dedicada fundamentalmente a la docencia, al ejercicio del derecho y por supuesto, como decía su estudio, a atender gratis a los pobres. Pero no era un hombre de La Boca. Y sin embargo, en esa elección, que por primera vez se aplica el sistema uninominal de voto de un diputado por circunscripción, el barrio de La Boca, los socialistas boquenses lo proclaman a Alfredo Palacios y le sale la patriada. Y desde entonces estuvo 50 años sentado en una banca del Congreso, como diputado, como senador, y fue uno de nuestros mejores legisladores. Y, digo, cuánto de influencia también en el lenguaje, ¿no? De los inmigrantes, o sea, el lunfardo y tantas palabras que incluso usamos hoy en día y que vienen de esa oleada de inmigrantes y que se metieron también en el lenguaje cotidiano. El lunfardo termina siendo un hijo dialecto de todo ese cruce, ¿no? De lenguajes, de idiomas, y el cocoliche, ¿no es cierto? El habitual personaje del cocoliche, que después era inmortalizado también en los carnavales de Buenos Aires. Diego Barobero, en el Día Internacional del Migrante, muchas gracias por tu visita. Realmente un placer, historiador, y nos debés el libro, ¿eh? Les debo uno, les debo un libro, porque lo vamos a reeditar, si Dios quiere, en el 2018. La reedición del libro. ¿Título? Va a ser Política Caudillos en la boca del Riachuelo. Tomamos nota y te comprometemos. Gracias por la invitación. Para el año próximo. Fue muy grato estar con ustedes. Felices fiestas. Igualmente, felicidades.